Para prevenir el estreñimiento durante el embarazo, te dejamos los siguientes consejos. Come diariamente alimentos con alto contenido en fibra. Estos incluyen cereales, arroz, pan integral, frijoles, frutas y verduras frescas. Agrega a tu cereal de la mañana un par de cucharadas de trigo sin procesar. Bebe abundante cantidad de agua. Procura tomar de 10 vasos aproximadamente u otras bebidas a diario. Otra opción es beber durante todo el día hasta que el color de tu orina sea claro o amarillo claro. Es una señal de que tu hidratación es adecuada. Te puede ser de mucha ayuda beber un vaso de jugo de frutas todos los días, especialmente si es de ciruela. A algunas personas les ayuda a tomar algo caliente por las mañanas, justo después de levantarse. También debes hacer ejercicio con regularidad, por ejemplo el yoga. Los cambios muchas veces no se notan de un día para otro, así que debes ser paciente. Y si los síntomas son demasiado molestos, debes consultar con un especialista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!